Sabreciano, ya está, vamos chicos empezamos Camargo F, Camargo E, Campo 2 A ver chicos, queréis empezar, Camargo F, Camargo E 2 Venga, Camargo E, entra a jugar, juega Lento momento, vamos Campo número 10, Mini Benjamines, tiene que estar jugando Puente Luis con Camargo A Campo número 10, Mini Benjamines, tiene que estar jugando Puente Luis con Camargo A Campo número 5 Si no, vamos a dar Pachecoh La Pachecoh Paso 13, Mister Si no, ¿Esta Virginia Burquissima 水